Coño, ¿no eran siete que tenía que coger? Mira, aquí hay otro. Ah, mira, aquí está. Perfecto. Sí, perfecto. Venga, hombre, os he salvado. ¿Cómo se cansa? ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de Medieval. Acabamos de hacer no sé qué de las mazmorras, ¿verdad? Ahora nos tocaría ir la parte por la parte izquierda. Todo lo de la derecha ya lo tenemos, amigos. Así que nos queda la tierra encantada. Vale, sí, este no lo he hecho. Ostras, esta parte... Puede que sea esta la parte que nos encoge o algo así. Y es... Aquí podemos conseguir, creo que dos cáliz o algo así. Creo que era esto, no lo sé exactamente ahora. ¡Guau, man! ¡Qué puto miedo me está dando, man! ¡Qué miedito! Ok. Tierra encantada... Sí, claro, está. Aquí podemos pillar la bruja. Aquí había otro. No lo puse en otro capítulo, pero vine por aquí. Y como necesitabas cosas de otros mapas... No lo puse al capítulo, simplemente hice un trocito. Pero ya hace, uf, como en el capítulo 4, por ahí. Aquí podemos poner la estrella esta. Y nos sale otra de las brujas. Que ya vimos una de las brujas en las calabazas. Así que, ¿os acordáis? Ahí estaba una, mírala, qué chula. ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿Has sido tú, Ser Fortesque? Perdóname, mi señor. Nunca he conocido a un héroe de verdad. Perdóname, era solo una bromita de vieja. La verdad es que me alegro de verte, Ser Fortesque. Necesito siete piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una recompensa especial. Solo te ofreceré una oportunidad. ¿Quieres intentarlo? Por supuesto. Míralo, ¿ves? Nos hace pequeñísimos, tío. Perdón, no mencioné que te tengo que reducir al tamaño de un insecto. Ahora, date prisa. Por cierto, siempre que jugaba esta, me recordaba y me recuerda ahora otro videojuego que se llama Hormigas o Hormigaz con Z, no me acuerdo ahora muy bien cómo era el nombre. Y estaba chulísimo, a lo mejor lo paso por aquí. Corre, hombrecito. Si el maestro lo encontrara ahora, lo aplastaría como a un mosquito. Hark, oímos a las hormigas soldado acercándose. Así se encontrarán con tu venganza diminuta. Vale. Hay que encontrar siete ámbars, me ha dicho. Siete ámbars que ahora mismo no sé si irá matando. Esta mierda, está raro el dibujo. Pero no se puede romper. Ajá, cofresito que hay escudo, ¿no? Ah, un mazo, una porra. Ah, una porra. Este portal mágico fue labrado por las hadas. Parece haber sido creado no para mantener fuera, sino para guardar algo dentro. Eh, giras, por favor. Thank you. A ver. Vamos por aquí. Vale, nada, ¿no? No podemos pasar, tío. No podemos pasar. Este mapa, este mapa teníamos que liberar también a las hadas, ¿no? ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Qué? Uy. ¡Socorro! ¡Se escudo! ¡Uy, qué miedo! Gracias por liberarme, señor. Mi gente solo quiere vivir sus vidas en armonía con la naturaleza. Pero la malvada hormiga reina apresó a muchos de los nuestros. ¡Rescate a mi gente, ser cortésque! Y le recompensaremos con creces. Joder. Habla como la viejuna, tías. O sea, hablas como la viejuna, cabronazo. No puede ser. Bueno, pues aparte del ámbar hay que conseguir liberar a sus amigas, que no sé cuántas ni mierdas. Pero bueno, a ver qué pasa. Aquí estamos. Abriré la entrada para ti. Estas luciérnagas son mis amigas y te alumbrarán el camino por esta oscuridad. Vaya, gracias. Ahora somos Spyro. Venga, vamos para allí. Spyro. O Link. También me parece que llevaba una mierda de esta, Link. ¡Oh, fuck up! Cuidado. Vale, no sé si aquí había calizo o qué. O simplemente el premio de la bruja que te da. Mira, aquí hay uno para liberar. Estas mierdas te daban también el ámbar que pide la bruja. Mira, uno de cinco. Vale, guay. Hay que acordarse muy bien del sitio, ¿eh? Porque esto es un puto lío. Esto es un laberinto jodidísimo. Así que hay... Mira, un ámbar hay allí. Y estos, si no queréis matarlos, no os matéis. Yo los mato más que nada porque... Porque ya lo tengo. No, lo mato porque... Porque me quitan mucha vida con la tontería. A ver, mira, vamos allí. Tenemos otro... Otra hada. Podéis escapar tranquilamente de ellos también. Bueno, tranquilamente. Te van a perseguir todo el puto rato. Pero bueno. Si no queréis matarlos, no los matéis. Pero ya os digo. Os pueden quitar mucha vida con la tontería. Y acumularse un puñado de mierdas estas. Mira, otro ámbar. Perfecto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Armiguiskin. Te arrepiento, Armiguiskin. Vamos, vamos, vamos. Que me dejo... Esta, cabrón. Que me dejo el... La hada. Que me voy sin ella, tío. Bueno, aunque me parece que luego tenemos que volver por aquí, creo. Así que... No importará mucho. Uy, fuera. A ver, vamos a probar por esta zona. Fuera. Vale, aquí tenemos un... Una mierda de vida. Fuera. Vámonos, 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 vámonos. Si no hay nada por la zona... Me la sudáis, hormiguitas. Ni siquiera me dais para cáliz, cabronas. Vale, por aquí hemos roto esto. Así que hemos pasado bien por aquí. Por aquí también. Vamos a probar por esta zona, a ver. A ver, por esta. Vale, este humo de aquí que se ve no lo he visto antes yo. Pues sí. No, no. Uy, por aquí ya ha pasado, ¿no? Joder, ¿veis lo que os digo? Es un jodido laberinto. Sí, por aquí he pasado, vale. Aquí está piedra. Ahora. Vámonos por aquí entonces. Ajá, por aquí no he pasado por estas mierdas. Bien. Fuera de aquí, hombre, hormiguita de mierda. Parece esto una cueva de Minecraft, man. Oh, oro. Tenemos oro en esta cueva. Vamos a probar por esta parte de arriba. Oh, mira, tenemos vidita aquí. Thank you for you. ¿Qué pasa? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes, on the game skin? ¿Quieres matarme, cabrón? Vale, fuera esto también. Aún me queda bastante, eh, de... Me quedan un puñado de... Ah, mira, tres de cuatro. What? Me queda solo uno. Coño, ¿no eran siete que tenía que coger? Mira, aquí hay otro. Toma ya. Ah, no, coño, que restan tres. Vale, vale. Ok. Tenemos cuatro y restan tres. Vale, vale. Yo como idiota. Tres de... Tres de cuatro, sí, clara. Pues por aquí no. Están las bolitas esas de piedra. Vamos a probar por esta zona de aquí. A ver, si utilizáis este vídeo como guía, os vais a perder muchísimo si seguís mi guía, porque yo estoy un poco, ahora mismo, estoy un poco a lo loco. Es intentar... Lo mejor que podéis hacer es... Es intentar recordar por las zonas más o menos que habéis pasado, quedándonos con detalles. Por ejemplo, las enredaderas estas de mierda, los pinchos estos. Por aquí ya hemos pasado. Dejar una piedra así de esto, para saber que has pasado por aquí, que había la zona de piedra. Vale, quedarte con esta zona, por aquí ya hemos pasado nosotros, pero por la derecha solo había un camino que te volvía a llevar a las piedras. Así que por aquí hemos pasado para la izquierda. Coño. Morirse. Y por aquí abajo no hemos ido. Así que vamos a probar ahora por aquí. Qué bien, mira, qué bien. Algunos de estos tienen... Tienen... ¿Ves? Salen... Salen las mierdas estas. El ámbar este que necesita la bruja. Pero hay otros que no. O sea, es un porcentaje, es un tanto por ciento que, mira... Es la suerte que tengas, simplemente. Continuamos. Si podéis pasar siempre de las hormigas, ¿vale? Si tenéis que quedaros por aquí mirando, pues sí, matadlas porque os quitan bastante. Pero si no... No pasa nada. Os recomiendo dejar también las ampollas. Si veis que no habéis perdido mucha vida, las dejáis ahí. Para lo último, por si acaso las necesitáis. Mira, aquí hay otro. ¿Cómo gritan? Sí. ¡Cresado! Oye, ¿qué pasa aquí? Ahora. Me quedan tres, vale. Me quedan tres de esto y tres ámbars, creo. O cuatro ámbars, no sé. No, no, tres, tres. Tenía cuatro. ¡Mira que hay otro! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Hala, fuera! Dile a tus amigas que sin Daniel está activo. Me queda uno. ¡Oh! Completado. Ya tenemos los ámbars suficientes para la bruja. Pero... Nos seguiremos quedando por aquí para liberar al último... A la última hada. ¿Esta mierda? No se puede romper. Liberemos a la última hada que está aquí. ¡Mírala! ¡Bimba! ¡Ah, no! ¡Me resta uno! ¡Joder, macho! ¡Que mal cuento yo, por favor! ¡Oh, librito! Thank you. Y aquí es suministros, ¿verdad? Sí, son suministros. Lo tengo todo así que fuera. Ahora, si utilizáis esto de guía, veréis más o menos cómo se mata la hormiga reina. Si eres lo suficiente valiente para ir más allá de este punto, entrarás en la cámara de la temida hormiga reina. Ten cuidado una vez que te encuentres con suerteza de seis patas. No habrá retorno. ¡Uf, amigos! No hay retorno una vez bajemos por aquí. Espérate, espérate, porque por esta zona no he mirado. A ver si va a haber una hada por aquí, tíos. ¡Oh! ¡Virita! Thank you. No me he dado cuenta. Que te mueras, hormiga asquerosa. Vamos a dar vueltas, tíos, porque me queda una hada. Y no sé yo si no la hemos dejado por aquí o está junto a la reina. Joder. Es que lo que os digo es un puto lío. Pero bueno, más o menos me quedo con el camino para ir directamente para allí. Pasamos de la vida a esta. ¡Oh! ¡Oh! Mira, hay otro ámbar. Joder. Qué bien. Pues ese ámbar me lo quedo yo para mí, amigos. Sube. Sube, sube, sube. ¡Ah! Mira, aquí está. Perfecto. ¿Veis? Hay zonas bastante escondidas. Ha rescatado sisadas. Venga, ya podemos volver. Es todo por aquí. Por aquí, a la parte de la izquierda. Bien, 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 bien. No os tendrían ni que quitar vida, ¿eh? Con el sprint este que estoy haciendo ahora. No os tendrían ni que quitar vida. Porque vais con el escudo. Os quita vida al escudo. Sí, eso sí. Pero vida a Sirdaniel no os quitan para nada. Vale, ahora era... Sí, por aquí he pasado bien. Todo recto para aquí. Fuera, 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 fuera. Vale, está lo de la vida aquí. Vale, ok. Y aquí tenemos la caída. Vale, estamos a tope de vida, así que no pasa nada. Vámonos para abajo. Venga. Epa. Aquí se supone que ya no hay retorno. No sé si será matar a la de esta y te hará gigante la bruja o lo que sea, no sé. Pero bueno, mírala. Mírala, cabronaza. Cómo la tenemos ahí, asquerosa. Como siempre, os digo, casi todos los bosses, súper fácil matarlos de lejos, ¿eh? Matarlos de lejos con las flechitas. Porque, ¿veis? Os vais a acercar y estas mierdas las matáis fácilmente con el martillo. Y hará una cosa extraña ahora. Se pondrá como de pie algo raro. Algo, ¿veis? Así. Y aquí es cuando le tenéis que lanzar lo que queráis, ¿vale? Con esto. Yo de momento con esto, si puedo. A ver, no. Joder, es que no apunta. Coño, que no apunta. Ahora, bueno, ahora se ha bajado. Bueno, soy un mancazo, lo siento. Soy mangofile. Vale, me tira mierdas. Te tira mierdas, te vienen los pringaites estos, los soldados. Te los quitas del medio y otra vez, cuando se ponga así de pie a dos patas, muy raro se pone, ¿veis? Bueno, es como que se pone con su telaraña flotando, ¿no? O algo así. Tira fuera de aquí, please. Venga, a ver si... Ahí se pone. Venga, cambiamos. Nos ponemos esto. Yo me pongo esto porque más o menos es lo que más vida le puede quitar, de momento, las lanzas estas, creo. ¿Ves? Ya lo tenemos casi. Uy, 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 uy. Ahora nos tirará más soldados. Ahí. Oh, me ha quitado una bebida, ¿qué dices? A ver. Nos ponemos con el escudo, no pasa nada. Nos quita muy poquito. Anda, ¿no traes soldados o qué, tío? Qué raro. Ahora nos traes soldaditos. Yo os aconsejo siempre no acercaros, mira. No acercaros mucho. Mira, con esto mismo fuera. Ya no lo quitamos de medio. Uy, no, qué poco quita. No, 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 no. Flechas con el arco. Uy, también quita muy poco, pero yo creo que ya le gana, ¿eh? Sí. Perfecto. Conseguido. Y eso, como siempre, los bosses de lejos. Estos bosses o la mayoría de bosses de este juego es mucho mejor matarlos de lejos. No hemos tenido el cáliz, así que no creo que sea aquí el cáliz de este mapa. Es simplemente como una segunda opción para conseguir algo distinto que no me acuerdo que te daba la bruja. Pero bueno, es una segunda opción. Ahora el cáliz lo tenemos en este mapa, que será para la derecha. Venga, hombre, que os he salvado. Me apuesto a lo que sea a que ese es Daniel, señor de las hormigas. No te muevas y te quitaré el hechizo de la reducción. ¿Cómo se cachan? Oh, qué ámbar más bonito. Aquí tienes, caballero. Puedo ser una vieja bruja llena de verrugas y que huele a col. Pero siempre cumplo mis promesas. Aquí tienes mi recompensa. ¿Qué me das? Oh, muslo de pollo. Nos has ayudado a esperar a toda la gente encantada de las garras de las malvadas hormigas. Como recompensa te daré una entrada a la galería de héroes. Yo nunca he estado ahí, pero he oído que tienen barra libre. Perfecto, tíos. Pues esto era el cáliz. Qué bien. No me acordaba de que la hada nos diese una entrada libre a la galería de héroes. Pero thank you for you. Thank you for you, menes. Qué bien. Vamos a ver qué es lo que nos da. La bruja asquerosa me ha dado una puta pata de pollo, tío. Mírala. Encima 30, ¿sabes? O sea, encima vamos a tener que pagar dinero para... Para tener más. Qué asquerosa, tío. Puta bruja asquerosa. Con todo lo que me ha costado el puto laberinto de las hormigas. A ver tú que me das. Uh, una hacha. ¿Qué es la hacha? ¿La hacha que puedes tirarla? Me parece que era esta. Claro que es tan malo. ¿Por qué quieres regresar? ¿Por qué tú entre toda la gente, Forty Sky? Puede ser yo, Blood Monad, el hacha calavera. Cuando vivía, tenía siempre una pila de muertos colgada. ¿Y tú? Tú pasas la mayor parte del tiempo organizando el cambio de guardia y jugando al croquet con el rey. Y todavía te presto mi hacha. La puedes girar. La puedes lanzar. Le gusta la risa tanto como a mí. Acepto la hacha. Bastante buena, ¿eh? Veré el sangre de demonio. Mi belleza orgullosa. Bastante buena porque esta hacha le quita vida al enemigo en el ataque y en el retorno. Así que es muy buena. Y suele, de un golpe, suele matarlos. No como las flechas y todo esto que vas a tener que hacer varios. Pero bueno, de momento esta parte de este mapa. Espero que os haya servido de guía más o menos. Aunque ya os digo, es un laberinto jodido el de las hormigas. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que dejéis vuestro like, comentarios, consejos para próximos mapas. Si queréis que compartáis el vídeo. Y nos veremos en un próximo capítulo de Mechieville para Mongo Longo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!